Hola, muy buenos días, chicas y chicos. Chicos que creen que hoy nos amaneció bien blanco por aquí, por California. Estamos llenos aquí, hay muchísima neblina y pues también no se imaginen cómo está de frío. Ay, 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 está frillísimo ahorita. Como miren, miren, está todo blanco. Pues sí, chicas, miren nomás cómo se ve de blanco. Está blanquísimo, está lleno de neblina. Está bien frío, frío. Ay, no, y luego que les cuento, que me quedé dormida. Me quedé dormida y se me hizo un poco tarde para llevar los niños a la escuela. Sí, de hecho, mi niña, la grande, pues ella no la llevo, pero pues nos quedamos todos dormidos y la tuve que traer. Y miren nada más, cómo está de feo ahora. Es que ando toda trasnochada, chicas. Ay, 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 ay. Miren nomás, nomás, miren. Ahorita ya fui a llevar a todos los niños a la escuela, así que ya voy para mi casa. Pero miren nada más, está cerrado de neblina. Cerradísimo. No se miran nada. En este tiempo así se pone aquí en California. Bueno, por el lado donde yo vivo. Porque ya más para arriba, para allá para el lado de Los Ángeles creo que no. Pero aquí, miren nada más. Está bien feo. Es frillísimo, chicos. Yo ahorita voy y me apuesto de nuevo. Y ahorita ya voy a llegar aquí a mi casita. A hacerme un cafecito. Todo, todo, todo está blanco. Todo, para donde sea que volteese está blanco. Y ahorita ya voy a llegar aquí a mi casita. Bueno, chicos, llegué a mi casita. Ahorita voy a ir a hacer un cafecito que tengo mucho frío. Nos vemos al ratito, ¿ok? Bye. Bueno, ahorita aquí ya me voy a hacer mi cafecito que tengo mucho frío. Ahora sí, ya terminé de limpiar. Miren nomás. Ya terminé de limpiar, chicas. Ahora sí, creo que me voy a acostar un ratito porque está muy fría aquí en mi casa. Así que, este, pues nos vemos, chicas. Nos vemos, nos vemos, este, para el siguiente vlog. Hasta luego, mis amigas. Bye. Traducido por Marie Arias. Traducido por Marie Arias. Dividido por Marie Arias.